Viajamos por las rutas del Perú con Espreso Palomino, Buena Serafio Palomino Con producciones musicales Fuerza Perú Con las rutas de Andahuaylas, Beso Pedro Guisado con Saber del Perú Espreso Palomino, Carrito Pasajero No me lleves lejos, lejos de mi cielo No me lleves lejos, lejos de mi madre Caban la plaza, mi reloj de campana Tócame las sombras para retirarme Tócame las sombras para retirarme Sin llorar, sin llorar Guillermo Guisado, Gustavo y la esposa Olga Ludeña En Nueva Jersey de Estados Unidos Expreso Palomino, Carrochalla y polvo Olor amarillo, verde franja Chayó No me lleves lejos de mi teléfono Punga Punga Punga, ta chinca y culhardi Sola wa juachata, ta chinca y culhardi Amamos mal, de Guajal del Pichu, Caimán de Suéltimo, Última Amamos mal.